Felicidades a todos los frenteamplistas y las frenteamplistas de Tacuarembó en este 5 de febrero, conmemorando 53 años del surgimiento de esta fuerza política que forma parte, digamos, de la historia de este país. Así que estamos hoy junto a, en este caso, una delegación con Estela Adila Karina Pérez, con la diputada Zulimar, con nuestra vicepresidenta Verónica, invitándolos a todos los tacuarembuenses a participar en la noche de hoy, en la tardecita de hoy, a celebrar ese cumpleaños 53 en un año muy particular, como es este año electoral. Estaremos 18.30 juntándonos en la Plaza Colón y desde allí nos trasladaremos hasta nuestra sede de General Flores y Catalina, donde tendremos la oratoria y también los números artísticos y un momento de encuentro con las y los compañeros. Y a nivel local, seguramente, las principales expectativas es el crecimiento. Por supuesto que sí, estamos trabajando, digamos, por allí a veces no somos como muy público nuestro trabajo, pero sí el Frente Amplio está trabajando fuerte en distintas acciones y planes que tenemos. El sábado que viene tenemos nuestro plenario departamental para avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con la formación de la Comisión Electoral y también con la presentación de un grupo de trabajo sobre el programa departamental, porque además de haber participado en la conformación del programa nacional del Frente Amplio, también tenemos la necesidad de hacer una mirada que aterrice en nuestro departamento. Y bueno, y así seguiremos sumándonos a otras actividades que a lo largo del año vamos a ir dando a conocer.